Hola Intranautas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver cómo crear imágenes como esta, que son posters al estilo Pixar o Disney en 3D y vamos a ver la herramienta que usaremos, vamos a ver el procedimiento que usaremos, entre muchas otras cosas que te van a servir para que crees tus propias imágenes de este estilo y pues bueno, ahora sí que ya tu imaginación va a ser el límite, entonces para empezar vamos a usar la herramienta que se llama bink.com diagonal create le vas a dar enter, te va a pedir crear una cuenta, la puedes crear muy fácilmente y una vez que la hagas, es gratis también una vez que la hagas ya tendrás que ir aquí escribiendo el prompt o la instrucción para poder generar tus imágenes voy a ir a mis creaciones para mostrarte algunas que he estado haciendo, en este caso vamos a ilustrar la de la imagen de la portada de este video en donde la clave aquí es esta instrucción, crear un poster al estilo Pixar o puede ser Disney en 3D y a partir de ahí le pones, en este caso es un explorador abriendo camino en la selva con un machete para llegar a Isicaret en este caso yo le puse como una situación que está enfrentando, pero si le ponemos nada más de un explorador descubriendo vamos a ponerle el reino, aunque no es reino, pero bueno son ruinas arqueológicas y un parque temático que hay aquí en México, el reino de Isicaret para ver cómo nos lo define, pero si tú ves aquí tú puedes ponerle una situación de un explorador cruzando o enfrentando un incendio en fin, puedes ponerle alguna situación que pueda enfrentar el personaje y así lo hará entonces aquí por ejemplo tenemos una serie de cuatro imágenes en este caso sale una como que un poquito rara porque está como que dibujando en este caso aquí lo está descubriendo, esta puede ser más ad hoc, esta también tiene algunos detalles que como que no coinciden, pero bueno y esta que también pudiera ser apropiada como verás en algunos casos tiene algunos defectos, pero bueno es la forma en que se puede usar y generar este tipo de herramientas, la clave está por ejemplo en que tú le des descripciones por ejemplo, yo aquí te voy a mostrar una que dice que le puse crear un postre al estilo Disney vamos a ponerle en 3D de un personaje maya en una canoa atravesando el mar para llegar a una isla, vamos a darle en crear y vamos a ver que nos genera y en este caso hay que esperar a que haga toda la generación la inteligencia artificial a veces demora, a veces no tanto, pero ya veremos lo que nos genera en otros casos, por ejemplo también nos dice que no puede generar porque incumplimos sus políticas entonces tienes que revisar las palabras que estás usando para ver que eliminar y aquí están las propuestas que nos hacen, en este caso pues bueno esta se ve un poquito extraña aunque sí se genera de una manera, está bien hecha vamos a decirlo así esta que la verdad está bastante interesante y esta otra, muy muy interesante y pues bueno aquí podemos ponerle en lugar de, en una canoa, en lugar de atravesando el mar le podemos poner una situación enfrentando, que te gusta una serpiente marina serpiente marina para llegar a una isla podemos ponerle aquí isla del tesoro o algo así mientras más detalle tú le puedas ir dando por ejemplo aquí nos da algunas, algunas, este, ilustraciones, algunos ejemplos, perdón de cómo podemos pedir los prompts, qué tipo de arte podemos usar entonces ahí el mismo ping nos va dando las, este, las indicaciones, no de cómo podemos usar esta, esta herramienta entonces fíjate aquí ya nos generó ya como que pusimos una situación diferente entonces ahí está, pues probablemente pues un guerrero maya, ¿no? este parece un poquito más este romano que maya pero bueno aquí, aquí está la, la situación de cómo él está enfrentando a esta serpiente serpiente marina y así, así puedes ir sucesivamente por ejemplo, ¿qué pasa? te digo la clave es este este principio que tú pongas y ya lo demás que tu imaginación te, te, te deje por lo general vas a recibir, debes recibir 100 créditos más o menos cada generación te lleva un crédito y lo que dice aquí ping que es que cuando se te acaben es que la generación de imágenes va a demorar más no es tanto que ya no la puedas hacer al menos eso dice la verdad es que no me los he acabado y no te sé decir que pudiera pasar pero, eh, dice que la generación de imágenes puede ser que demore más y la otra es que puede ser también que mensualmente nos los reinicien muchas, muchas aplicaciones hacen eso pero bueno, es una manera en que podemos, este nosotros usar esta herramienta te recomiendo usar aunque también funcione en Google pero usar el navegador de Microsoft Edge para un mejor funcionamiento porque aquí es donde funciona mejor la, este, la herramienta entonces, bueno, esta es una, una, una forma en que puedes generar este tipo de posters y que te parece si vemos, eh, una de un personaje vamos a ponerle similar a un Jedi de Star Wars con su sable de luz viendo al espacio con naves atrás de él ¿no? entonces vamos a darle crear aquí esto, esto es lo que te quería mostrar ¿qué es lo que pasa? que puede ser que eh, estemos eh, eh haya, por ejemplo palabras que tengan derechos de autor por ejemplo, puede ser Star Wars que tenga derechos de autor o algo por el estilo o palabras que sean controversiales por ejemplo, pusimos en alguna con hongos en una prueba y también nos la votó entonces hay que, hay que vigilar aquí entonces podemos decirle similar a un guerrero espacial guerrero espacial ¿no? y ahí ya nos debería de, de, de dar la, la opción pero no, bueno, tampoco entonces tenemos que revisar totalmente el, el prom de un, de un, de un personaje de un guerrero estela de un guerrero espacial con un sable de luz viendo al espacio con naves espaciales volando vamos a ver por ahí dado caso de que no vamos a dejarlo así simplemente es para ilustrar lo que te puedes encontrar y vamos a ver volver ah, ya me borro todo el prompt déjame ver si lo recupero o no lo recupere pero bueno entonces le pondríamos vamos a copiar uno de los prompts que tenemos aquí y que dice crearon un póster Disney al estilo 3D con un guerrero del espacio espacio con su sable sable de luz y naves atrás de él vamos a ver nos lo vuelve a a generar algo ahí acá quizás la palabra guerrero vamos a ponerle con un con un este defensor vamos a poner el defensor del espacio vamos a ver si así ahí sí ya no lo aprobó sí, lo que pasa que la palabra guerrero era lo que lo que no dejaba va a haber temas controversiales eso te lo lo vas a topar y pues bueno lo importante es que vayas haciendo pruebas con tus prompts y generando entonces fíjate aquí ya más o menos fíjate como nos da la o interpreta no lo que es fíjate muy bien el estilo star wars está padrísimo esta y esta otra también y pues bueno este es este el mandalorian entonces interesante y lo interesante es que haya como que alguien lo esté dibujando ¿no? pero bueno es simplemente lo que te quería ilustrar yo espero que te ayudes muy sencillo no sé si quieras que veamos vamos a ver esta opción vamos a verlo desde el chat por si tuvieras este algunas complicaciones con bing rate puedes ir a bing irte a chat también también te va a pedir crear una cuenta vamos a ponerle aquí más preciso y aquí te va a dar 30 si lo usas desde microsoft edge te da 30 usos entonces vamos a ver si con este nos crea el poster nos crea la imagen y también desde aquí desde el chat puede hacer la creación de las imágenes aquí nos dice que tiene 1 de 30 aquí va a empezar a generar la imagen y vamos a ver que resultado nos da esto es desde bing.com desde la opción del chat y elegí la opción de más preciso ¿no? que es este y bueno aquí nos da ya si ves nos da la opción de que alguien lo esté dibujando la verdad son imágenes muy buenas y estas se guardan también en tu en tu este está padrísimo la verdad están muy muy bien hechas y pues bueno ¿qué puedes hacer con estas imágenes? si yo vuelvo a bing.create aquí se van a ir guardando ahorita no se refleja pero aquí se ven y lo que puedes hacer es ir dándoles aquí en la sección de guardar tú abres la imagen por ejemplo esta y dales aquí en guardar porque el historial se va corriendo por ejemplo aquí lo que yo ya no guardé déjame aquí cierro esta lo que aquí yo ya no guardé ya no lo lo encuentro por acá entonces lo importante es que vayas guardando todo y aquí en estas tres rayitas te vas a colecciones y aquí te salen ya todos tus tus este guardados todos los que tú has guardado entonces como podrás ver está muy interesante puedes usar las dos herramientas bing.com.create o desde el chat de bing puedes generar también tus imágenes esta tecnología la usa o bing usa la tecnología DALI 3 y entonces genera imágenes bastante interesantes bueno no quiero alargar más este vídeo creo que ya me alargué y pues bueno te dejo en la descripción algunos prompts los enlaces y pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo recuerda suscribirte si te gustó y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima